¿Qué tal? Mi nombre es Josué Ibañez, soy cofundador de Hotpixel, un estudio que se dedica a la interacción y estamos en Más por Más. Digamos que hay pocos estudios que realmente crean propuestas que tienen que ver con un diseño gráfico. Un diseño gráfico no es solamente hacer un logotipo por hacer un logotipo, sino trabajar en conjunto con el cliente, con las mismas personas que te van a crear o te van a generar esa idea. Generalmente lo que hacemos es, siempre hacemos cosas por encargo, pero nunca trabajamos conjuntamente con esa persona. Anteriormente siempre lo que hacía es buscar inspiración y simplemente bocetar y dibujar lo que a mí me gusta hacer. Nunca he tenido como una preparación formal. El conocer Of en Barcelona, cuando yo viví en Barcelona, me cambió prácticamente mi concepción de lo que era el diseño y de lo que eran las propuestas y de lo que puedes hacer simplemente en tu habitación y tener una educación que va más allá de lo que aprendes en la universidad. Yo creo que los profesores te pueden enseñar algo, pero no es todo. Todo eso es lo que tú aprendes por ti mismo. Y traer eventos como este, el de FONSO o el OF, es simplemente decirle a las personas, hay proyectos muy, muy buenos que pueden ser hechos por ti. Siempre soy como muy fan de los lugares que son muy pequeños y que son tan pequeños y están tan bien hechos, desde la comida hasta la lámpara, ¿no? Que eso es lo que te atrae tan fuerte, ¿no? Yo creo que alguna de mi pasión es como recorrer esos pequeños lugares que te dicen de boca en boca que, ah, mira, esta es la mejor sopa de no sé qué, ¿no? Este es el mejor lugar para poder ir a comer o ir a tomarte una cerveza o un té, ¿no? De hecho, mi último descubrimiento fue un lugar de sándwiches que se llama el Belmondo, que está en la Roma. Eso es brutal porque es tan pequeñito, ¿no? Y te sientes tan bien, tan cómodo, y el ambiente y la comida, ¿no? Entonces todo está tan bien combinado, tan bien mezclado, que simplemente pues vas y regresas, regresas, ¿no? Y este hay varios que te podría decir. Cuando yo llegué al DF, uno, llegué a vivir a ese lugar, ¿no? Y ese lugar, pues, de alguna manera fue donde conocí a Vinny, que es uno de los grandes animadores, estuve así creando un blog, estuve haciendo no sé qué, y es la Nápoles, que es donde vivo, ¿no? Ahí es el lugar donde de alguna manera me moví, me desplacé, ¿no? Y empecé. Entonces es un lugar que le guardo mucho cariño y creo que hasta ahora no te puede decir, me voy a mudar porque, pues, creo que estoy bien ahí y por ahora, pues, es el lugar donde me referencia mucho de la gente que conocí y lo que hice también. Creo que el transporte y el tráfico es algo que también se debe trabajar muchísimo. Creo que si se invierte en eso, las horas que tú gastas en un transporte público las puedas invertir en otro proyecto. También eso es algo que, de las dificultades que también, o y las facilidades que otros lugares tienen, ¿no? Que se pueden mover de un lugar a otro. Entonces puedes ir a una exhibición y llegar a tiempo, ¿no?